Finalizamos esta emisión de fin de semana con la triste noticia del fallecimiento del veterano salcero puertorriqueño Tito Rojas, conocido por temas como Nadie es Eterno, Señora de Madrugada o Siempre Seré. Rojas falleció a la madrugada de este sábado a sus 65 años de un presunto ataque al corazón. La última presentación que ofreció Rojas fue una virtual el pasado jueves, Día de Noche Buena, a través de su página de YouTube junto a su orquesta. Pasa su alma y consuelo a sus familiares.